Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que no te puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Procima de mí, procima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha gotorra Cuando estoy contigo digo que la vida corra Y que la luna no se pervice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que jamás nunca heces Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Y yo mundo creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al fin de nada lo nuestro fue en serio Ya me ha pasado Que me haya ilusionado Ya me ha pasado Que me haya abandonado Ya me ha pasado Que no estás a mi lado Ya me ha pasado Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Fuera tan olvidándole sin parar Dándole sin parar Dándole sin parar Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Fuera tan olvidándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti En la cama tú eres mi bandida De arriba abajo De abajo arriba Tú me examinas No hay farmacia que tenga tu medicina Tu vitamina Eso que me hiciste anoche a mí me gustó Tú sabes cómo me pongo Y te di conto Tú encima de mí Tú encima de ti Tengo una pila de posiciones No me digas que no Te cogí, te cogí, te cogí Eso que me hiciste anoche a mí me gustó Me gustó Tú sabes cómo me pongo Y te di conto Tú encima de mí Yo encima de ti Te pusiste en una pila de posiciones No me digas que no Te cogí, te cogí Tú encima de mí Te pusiste en una pila de posiciones Un montón Y yo Y yo Te cogí, te cogí Sí Tú encima de mí Con el meneíto Con el meneíto Meneíto Te pusiste en una pila de posiciones Acabaste Y yo ¿Cómo? Te cogí, te cogí Te la comiste, mami Combinación De la onda Te pusiste en una pila de posiciones Te pusiste en una pila de posiciones